Pero los tres puntos sirven un montón para lo que será la fase final del torneo. Rodri, lo mejor. El cabezazo de carrera en el comienzo de partido tras el centro de Báquer. Y de esta forma se lo perdía el capitán de instituto. En la primera situación clara de peligro iba a tener otra al equipo de Jiménez. Puebla, Rodríguez que no la dio por perdida y apareció Garat para salvar a Barracas. Aquí se queda parada toda la defensa del guapo. La fue a buscar Rodríguez, pero estuvo bárbaro el arquero del equipo local. Que iba a tener la primera situación clara de peligro con este bombazo de Juárez de media distancia. Nada podía hacer Citaro. Y la pelota que dio de lleno en el travesaño. Ya en la segunda parte la baja al Bornós, le pega Puebla. Y la pelota que se va desviada. En los segundos 45. Instituto seguía yendo, seguía buscando. Aquí Páez, recientemente ingresado. El control y el remate por afuera. Le faltó compañía en esta última jugada. Quizá también se apuró Páez. Buscó el arco. E iba a llegar el gol. Sobre el cierre de partido. Minuto 44. Instituto necesitaba ganar. Centro de Lorenzo al Barracín. También se resbaló Lorenzo y apareció Páez. Adrián Páez para convertir el tanto del triunfo. Instituto 1 Barracacero.